El sacerdote Alejandro Solalinde afirmó que el exodo migratorio de Honduras, que se refleja en la nutrida caravana que atraviesa el país, no es espontáneo sino que se trata de una estrategia diseñada desde la Casa Blanca. Todo parece indicar que el exodo migratorio hondureño habría sido provocado por la inteligencia norteamericana, a través de técnicas de rumorología, con objetivos electoreros, y así culpar a demócratas, México, y aparecer Trump como el salvador de esta invasión. ¡Qué ingenio! señaló en su cuenta de la red social Twitter. Todo parece indicar que el exodo migratorio hondureño habría sido provocado por la inteligencia norteamericana, a través de técnicas de rumorología, con objetivos electoreros, y así culpar a demócratas, México, y aparecer Trump como el salvador de esta invasión. En qué ingenio, Alejandro Solalinde, arroba padre Solalinde, 23 de octubre de 2018 en otro mensaje, el padre apuntó que los migrantes del exodo ignoran quienes son los demócratas, así como que en Estados Unidos están en periodo electoral, sino que tratan de aprovechar toda oportunidad para salvar la vida. La prensa norteamericana sabrá dar con la causa de esta migración preelectoral, y ojalá sea antes del 6 de noviembre, agregó. La rumorología también comentó que una prueba de su afirmación es que la técnica de la rumorología sí funciona en Honduras. En 2014 ocasionó la crisis humanitaria de los menores no acompañados. Los viacrucis son en Semana Santa, no en periodo electoral de Estados Unidos, continuó. Como informó el diario, Luis Arriaga, embajador de Estados Unidos en Guatemala, quien viajó a la frontera de Tecún, un man con México, aseguró que el futuro de la caravana de centroamericanos que camina hacia Estados Unidos no es muy halagador. Guionaron Montes ¡Gracias por ver el video!